El elenco teatral de la institución artística cultural Olmo Teatro, bajo la dirección de Marco Ledesma Gastañaduy, se prepara para presentar por primera vez a nivel nacional su próximo trabajo titulado El viaje de la santa, una obra basada en el texto del reconocido dramaturgo peruano César de María. En este momento estamos trabajando el montaje de Olmo Teatro que se llama El viaje de la santa, que es de uno de los dramaturgos más importantes que hay aquí en Perú y se llama César de María. Somos seis actores que estamos haciendo, bueno, fundamentalmente dos hacemos roles fijos y los otros hacen como 70 personajes entre los cuatro. Oímos disparos. Estaban matando a todos los que trataban de salir de la ciudad clausurada para evitar que la peste se propague. Juan, llévame a la catedral, arriba del cerro. La historia narra las peripecias que viven Juan del Camino y Tomaso Malaspina, quienes deben trasladar el cuerpo de una santa desde Europa hasta Moquegua, Perú. Esta travesía se convertirá en un viaje eterno y oculto en el que el teatro tiende un puente entre la fe y la duda. Nos narra la historia que ha sido tomada de acontecimientos reales, que es el periplo que hace Santa Fortunata, que es la patrona de Moquegua aquí en el Perú, para hacer la envía a Roma, pero esta Santa Fortunata es una mártir del cristianismo. En la época en que los cristianos eran perseguidos por su fe, ella es sacrificada. Entonces, ese periplo es el que se cuenta a través de esta obra. La obra se presentará al público este lunes 24 y martes 25 de julio a las 7 y 30 de la noche, en el Teatro Virgilio Rodríguez Nache de Trujillo. Los interesados en adquirir las entradas en preventa pueden hacerlo hasta el día 20 de julio, en la avenida Úseres de Junín, Manzana N, Lote 27, frente a Bellas Artes.